En el segundo viaje misionero de Pablo, este fue otra vez a Listra, y ahí conoció a un hombre joven que había venido a Jesús y que estaba comprometido a servir al Señor. Este joven era Timoteo, y se le describe como hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. En Hechos 16.1 dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Así que la madre y la abuela de Timoteo eran judías creyentes, pero su padre no. Y como el padre de Timoteo no era cristiano, la situación en su casa no era la ideal, aunque no necesariamente terrible, pero su madre y su abuela lo llevaron a Jesús o lo afirmaron en la fe. Dios quiere usar a padres y abuelos para pasar un legado eterno a sus hijos y nietos. Y Pablo dice, y ahora te anima a ti, de eso estoy convencido. No era suficiente que esta fe sincera estuviera en la abuela y en la madre de Timoteo. También tenía que estar en Timoteo. Nuestros niños, una vez que están en edad de rendirle cuentas a Dios, deben tener su propia relación con Jesús, qué hermoso trabajo se hace en la zona de campeones de fraternidad cristiana y en las escuelas dominicales de muchas iglesias, al enseñar a los niños e instruirles en la palabra del Señor. Por algo dice el proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y por eso es tan importante que nuestros niños, una vez que están en edad de rendirle cuentas a Dios, deben tener su propia relación con Jesús. La relación que tengan mamá y papá con Dios no les dará a ellos vida eterna. Cada niño tiene que reconocer a Jesús como su salvador personal. Recordemos, tome nota de esto. Que Dios no tiene nietos. Sí, yo tuve, bueno, solo conocí a una abuela, mi abuela paterna, mi abuela Choma. Pero Dios no es abuelo de nadie. Aun cuando los pintores lo dibujen anciano en algunos cuadros. Dios no es abuelo. Dios solo es el Padre nuestro. Porque la salvación no se hereda. Usted no puede heredar la salvación. Puede mostrar los frutos de la salvación. Puede tener un buen ejemplo. Impactar a su familia. Y animarles a que ellos hagan su propia confesión de fe. Y ojalá que en esta ocasión, los niños que están acompañando a sus padres, oyendo esta palabra, cuando haga la oración de fe, ellos digan yo también quiero ser hijo de Dios y yo también quiero reconocer a Jesús como mi señor y salvador personal. La frase fe sincera que menciona aquí el apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 1, dice que podría ser traducida literalmente fe no hipócrita. En la versión del 60 de la Reina Valera, habla de la fe no fingida. Esto es fe que no es una mera actuación, es genuina, es verdadera, es real. La pregunta es, ¿es tu fe en Dios solo una actuación o es real? Que no seamos cristianos de apariencia, sino que seamos genuinos, tal y como somos. A veces hay cristianos que dan una apariencia en la iglesia de piedad, pero otro día en la oficina es otra la cara. Otro día en el taller es otra la cara. Y por eso Pablo celebra la fe de Timoteo, la cual animó primero a su abuela y luego a su madre Eunice. Y estoy convencido de que ahora te anima a ti, dice el apóstol Pablo. Yo quiero animarle a que usted tenga una fe sincera, una fe genuina, una fe real. Y que sobre todo ponga esa fe en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y que luego con esa convicción comparta y traslade esa fe a su familia.